...clavando el centro, que desde el fondo ha rechazado al equipo mexicano, da indicaciones y mete cierta tranquilidad Moreno. Otra vez Gunnarsson, la filtra con inteligencia, enganchó bien el conjunto de Islandia. ¡El disparo! ¡Mira nada más! Llegaron los Vikings y no son de Minnesota. Apareció con todo Savarsson y colocó el 1 por 0.